vamos a ver si subimos esas tablas, vamos a presentarlas, cuidado con el viento pues cuidado con el viento y es verdad, está muy peligroso, más sin embargo aquí está esta cadena está muy bien hecha, realmente ya tiene los columpios y tiene dos refuerzos, es decir, está hecha de ocho varillas, recordemos que son cuatro de media pulgada y otras cuatro de tres octavas, un par de estas varillas está fungiendo como columpio, es decir, este sistema de columpio, pero cuidado Luisinho, no hagas eso, espérate, muéstranos primero cómo le hiciste, no es tan rápido, no es tan fácil, regrésate un poco y explícanos antes de que empieces a colar, porque aquí viene el vecino y ya están listos para colar, primero muéstranos bien, que esté bien seguro, que seguiste las instrucciones del primo y entonces no se va a ver, mejor espérate y muéstranos cómo le hiciste, porque es muy importante, el primo no está ahí, entonces cómo vas a ver si seguiste sus instrucciones, a ver, vamos a ver, aquí todavía faltaba meter las dos varillas y los dos columpios, vamos a ver cómo le hiciste, bueno, ahorita lo primero que se trata es de recorrer, recorremos este para atrás, a su lugar, bueno esto es muy importante, este es el andamio portátil, el que inventó Luisinho, obviamente copiándole al primo, pero muy personalizado, es decir, lo hizo como el primo pegajón, muy diferente, muy divinito, casi no pesa, vamos a verlo, ahí está listo, para enseñarles lo último que vamos a hacer, lo último exactamente, los amarres, Luisinho le amarra muy bien, ahora me tengo que subir por esos alambres que están ahí arriba, pero cuidado porque se le olvida todo a Luisinho hasta los alambres, cuidado no te vais a caer, cuidado, si aguanto muchachos, ok, vamos a seguirle acá, ahorita vamos a tener la varilla para ponerla aquí, miren, cuidado aquí, vamos a hacer lo que se tiene que hacer, lo más difícil, pero mientras vamos a seguir con otros pequeños detalles que al rato les voy a enseñar, bueno, primero estos pequeños detalles vienen siendo que a esta varilla, los niños se le ha ocurrido meterle dos dobleces, uno de cada lado, para que, porque de alguna manera esto le da muchísima más fuerza, según la opinión de Luisinho y la de algunos otros maestros, así que son como unas curvitas, más bien dicho son unos ángulos de 90 grados y van para adentro, pero lo difícil no es doblarlos, cualquiera los dobla, lo difícil es meterlos, estos solamente son dos refuerzos, recordemos eso. Aquí están enteras las varillas, ahí las levanté un poco, a ver si no hay algún problema, entonces aquí se trata de irlas subiendo, pero lo vamos a ver desde este ángulo. A ver, vamos a ver, lo difícil es que uno solo tiene que hacer todo esto. ¿Quién es uno solo? Pues Luisinho no está el árabe. Pero mira nada más, ¿qué pasó? Cuidado, cuidado con eso. Ay, qué barbaridad. Tenía que surgir un pequeño accidente. Cuidado, hazte a un lado, no te vayan a golpear. Ah, qué barbaridad. Bueno, ahora sí, cuidado y sube esas varillas. Muy bien, ahí van. Una por una, con muchísimo cuidado. Ahí se pueden atorar. Alguien dijo que era mejor armarlas abajo, y tal vez tengan razón, pero Luisinho ya tiene toda la armazón encima, así que ya no se puede regresar. Así que a mover la escalera, que es tu andamio portátil. Cuidado, cuidado ahí. Vamos para allá. No solo cuidado, sino muchísimo cuidado, así mero. Va muy bien, pero que no se te vayan a atorar, ya se atoró un poco. Cuidado, hay que mover la escalera, hay que mover el andamio, desatorarlo, exactamente. Y mira nada más dónde está Luisinho. Eso es peligrosísimo porque se puede caer. Cuidado con eso. Bueno, a final de cuentas, Luisinho es muy bueno para subirse en las escaleras. Mira nada más. Se me hace que prefiere las escaleras que el andamio. A ver, mete bien la varilla. Tiene que llegar hasta el otro lado. Es una varilla completita. Si vemos Luisinho, decidí meter una varilla completa de 9 metros, para que salga hasta la parte de atrás, porque este volado va a continuar hasta atrás del terreno. Vamos viendo. Cuidado con eso. Y no solo cuidado, sino mucho. Aquí es. Esta es la parte donde va a ir el salón de lavado, y hasta acá tiene que continuar la misma varilla. Vamos a ver si se puede o no se puede. Ahí está. Ahí mérito. Y cuidado con el que está vendiendo los venenos para las pulgas y para las garrapatas, Luisinho. Está muy bien. Te subiste por la escalera, como siempre. Eso es muy bueno. Saber utilizar la escalera, porque ni modo de estar moviendo el andamio a cada rato y para todos lados. Es mejor también utilizar las dos escaleras. Una para un lado y otra para el otro. Son como mini andamios. Vamos a caer la cámara. Ay, ay, ay. Qué peligro, Luisinho. Cuidado con eso. Ok. Ahora sí. Vamos a dar la rueda, Luisinho. Ahí está la cosa, miren. Vamos a acomodar estas varillas. Primero acomodamos esto. No se les vaya a caer. Ahí se cae. Mejor vamos a acomodar aquí, miren. Aquí lo acomodamos. Y aquí los alambres. Y aquí el otro amarrador. Ahora la cámara. Ahí está todo lo necesario. Alambres y dos ganchos. Bueno. Ahí quedó. Ahora vamos a amarrar todo esto. Así se empieza. Y luego hasta allá. Bueno. Ahí está más o menos. Estos son dos refuerzos de varillas de tres octavos. Ahora hay que amarrar muy bien. Porque si amarramos bien, todo va a quedar más seguro. Entre más alambre, mejor. Algunos albañiles han dicho que ellos no meten todos los alambres. Que amarran uno sí y uno no. Uno sí y dos no. Que por ahí va la cosa. Pero en este caso, Luisinho quiere amarrar todos. Para que le salga mucho mejor todo. Acomodar esas varillas que van en medio. Ahora sí. Vamos a poner lo que sigue. Columpios. Bueno, pero primero. Hay que amarrar muy bien. Recordemos que lo más importante de todo para Luisinho. Son los alambres. Porque ¿qué sería un castillo si no tuviera alambres? Serían puros anillos y puras varillas volando. Así que para Luisinho. Los alambres y la soldadura. Hacen casi la misma función. Por lo tanto, Luisinho decide amarrar muy bien todo. Bueno, vamos a medirlo en la pared. Bueno, esto sí es muy difícil. Doblar y hacer estos famosos columpios. Está tomando como base la línea del block. Y posteriormente una doblada a 45 grados. Ojalá que le salga muy bien. Porque si no, va a quedar en vergüenza. Bueno, al parecer sí le salió bien. ¿Qué buena idea tuviste, Luisinho? Luisinho nunca lo había hecho. Pero se le ocurrió tomar como base y como línea horizontal. Precisamente la línea de los blocks. Y posteriormente la línea inclinada. Y luego abajo del block. Otra vez se vuelve a enderezar. Aquí ya lo tengo marcado. Así lo está haciendo Luisinho. Se le ocurrió. Y al parecer tuvo una muy buena idea. Pero alguien le dijo que tenía que ser con dos grifas. Y así lo está haciendo. Pero, ¿qué tal si queda un poco más doblada? ¿Qué tal si queda más levantada? Por eso es muy importante poner la pared. Este hay que doblar un poquito más. Es decir, otra vez repetimos los bloques. Porque en los bloques no va a mentir. Recordemos que el bloque tiene aproximadamente 20 centímetros de alto. Es decir, da exactamente lo que Luisinho necesita. Por eso los está doblando. Pero luego se los tiene que llevar a la pared. Porque esa es la regla. Como quien dice, la pared es como un molde. Así que vamos a llevarlo a la pared Luisinho. A ver si te quedó como debe ser. Porque la línea del block está perfectamente horizontal. Eso te sirve de base. Ahí quedó el columpio, miren. Va a quedar así pero al revés. Está de cabeza ahorita. Esperamos no equivocarnos. Creo que quedó muy bien. De hecho es mejor rayarla en la pared. 90 Y 50 Aquí la vamos a rayar para que no se nos olvide. 90 y 50 Cada cadena tiene su medida obviamente. En este caso así quedó. Pero va para arriba. A ver si es cierto. Aquí es muy importante ver si ahora sí quedó bien. O hubo alguna pequeña falla. Que sería catastrófico. Así que ahora vamos a poner la cámara en otro lugar más central. Más céntrico. Vamos viendo. Vamos viendo. Aquí andamos muchachos. Ahora lo difícil. Ir acomodándolas e irlas metiendo. Voy entre el andamio. Mejor. Ahí si no se pudo con la escalera. Tenía miedo de que se fueran a caer estos puntales. Que se fueran a caer con todo y Luisinho. Y sería catastrófico. Así que ahora sí es importante traer el andamio. Que al cabo no pesa. Pesa prácticamente de 10 a 15 kilos. Está muy livianito. Y también está muy fuerte. Gracias a los consejos del primo. Perfecto. Así debe ser. Para eso sirven los andamios. Vamos viendo. Vamos a acercarnos un poquito. Aunque todavía no está amarrada. Pero para que vean que sí resultó. Nunca lo habíamos hecho muchachos. Miren. Ahí está. Todo se puede hacer en la vida. Ahora vamos a hacer la otra. En vista del éxito obtenido. Hay que hacer otra igualita. Vamos viendo. Bueno, bueno. Hay que hacer otra igualita. Porque en base a que todo quedó bien. Y dado el éxito obtenido. Hay que volverlo a copiar. Mira nada más. Qué bonito. Y qué rapidez. Ahora sí ya sabe cómo hacerle Luisinho. Y recordemos. La pared. Las líneas de los bloques. Es lo más importante. Primero se dobla a puro cálculo. Y luego se pone en la pared. A ver qué tal. Vamos a verla. Exactamente. Vamos a verla. A ver. Porque aparentemente quedó bien. Pero al parecer. Cuidado aquí. Aquí le falta. Está un poquito doblada hacia abajo. Bueno. A pura fuerza Luisinho. Tú eres muy fuerte. Ja, ja. Bueno. Es que hay que animarlo. Para que no tenga miedo. Exactamente. Dóblale. Con confianza. Bueno. Mejor con la grifa. Las manos son fuertes. Pero la grifa es lo mejor que puede existir. Ándale. Ahora sí. Te quedó perfecta. Ahí va para arriba. Ahí va para arriba otra vez. Cuidado con eso. Ahí va para arriba. Ahí va otra vez. La otra. Bueno. Ahora a meterla. Cuidado ahí. Eso sí tiene un alto grado de dificultad. Porque en dos ocasiones le pasó a Luisinho que la puso al revés. Con el lomo hacia arriba. Y así no debe ser. Tiene que ser la bajada hacia abajo. Es decir. El lomo hacia abajo. Porque tiene que quedar la base hacia abajo. Y si hay alguien que nunca los ha hecho. Este es el momento en que decidan hacerlo. No es tan difícil. La primera vez sí. Pero la segunda ya no. A ver. Vamos viendo. Porque eso sí es importante. Miren nomás. Acascado de fierro. Como debe ser. ¿Y qué es lo que le acabamos de hacer aquí? Bueno. Pues vamos a verlo bien. Bien concretamente. Porque lo importante es verlo desde cerca y desde lejos. De todos los ángulos. Miren ahí está. Son las U's. Los columpios. Ahí están muchachos. De tanto ya hemos hablado. De estos famosos columpios. Y cuidado. Ahora sí. Se ve bonito. Hasta que por fin le atinó algo a Luisinho. Esta es la mejor obra de Luisinho. Porque a final de cuentas. Ya muchos le habían dicho que los columpios era lo mejor. Y aparte le metió este refuerzo. Dos varillas de refuerzo. Y otras dos de columpio. A final de cuentas. Si se fijan. Son ocho varillas. Muy buenas. Todas ellas. Ocho varillas. Que a final de cuentas van a ser la fuerza completa. Cuatro son de media pulgada. Y las otras cuatro son de tres octavos. Perfecto. Y muy bien. Gracias a todos los amigos que le sugirieron a esto. Porque Luisinho ya se pensaba rajar. Pero como están ustedes de testigo. El primo. Y el maestro genio. Aquí sí. Aunque le tirara flojera. Luisinho dijo. De una vez. Bueno. Ahora vamos a acomodar la última parte. Vamos a apretarlo. Y a dejarlo en orden. Vamos viendo muchachos. Y esto fue un gran éxito. Realmente Luisinho jamás soñó con hacer algo tan importante. Tan bien hecho. Y de tan alta calidad. Realmente esto pocas veces se ve. Ustedes. Los grandes maestros. Nos pueden decir. Si lo han hecho alguna vez. O qué tal si nunca. Porque muchos dicen que no es necesario. Que para qué hacer tanto trabajo. Que a final de cuentas. El cliente ni lo agradece. Y además el cliente va a pensar. Que por qué se está tardando tanto. Es verdad. Por eso nadie lo hace. Así quedó esta cadena. Esto es. El columpio. Del que habíamos hablado. Viene desde acá. Da baja. Sube. Y vuelve a dar para allá. Ahorita lo vamos a ver. Aquí está. Gracias a Dios esto. Se logró. Como lo habíamos querido. Porque Dios nos ayudó. Gracias a Dios. Miren más. Qué bonito. Vamos para abajo. Para enseñárselo. Miren ahí está. Ahí está la bajadita. Es decir. Es como un columpio. Y luego el cliente ha de decir. Bueno. Yo para qué quiero un columpio. Si aquí no estamos en un parque recreativo. No señor albañil. Usted me está entreteniendo demasiado. Mejor voy a contratar a otro que no salga con sus columpios. Yo nada más lo que quiero es que me haga la cadena. Y luego el colado señor. No me venga con cuentos. Así puede decir un cliente. Y tal vez el cliente si no sabe lo que es esta resistencia. Y además no le va a importar. Porque le va a salir más caro. Se va a entretener más. Y a final de cuentas queda igual. Así lo ha dicho el primo. Y ha dicho el maestro genio. Que a final de cuentas las cadenas de todas maneras van a sostenerse. Lo que importa también es la calidad del cemento. La resistencia del cemento. Pero Luisinho dijo. De una vez me la tengo que arribar. Hay que brindarle un aplauso. Ahora sí. Pero de los más fuertes. Aquí si te lo mereces Luisinho. Como no. Y bien fuerte. Vamos a poner una contraflecha en cada cadena. Por ejemplo aquí. Ya tenemos esto. Bueno a Luisinho le encantan este tipo de contraflechas. Son como arcos. Para Luisinho. Si se le mete un pequeño arco en las cadenas. Muy leve. Sirve muchísimo. Porque así le hizo también en las cadenas de abajo. Las cadenas de cementación. Es decir. Los contracimientos. Ahora vamos con otro. Ahí está contraflechado. Ahí se nota. Es una pequeña piedrita. Aquí. Vamos a poner una pequeña contraflecha. De una vez. Aquí va la contraflecha. Son estas piedritas. A todos les metí un arquito hacia arriba. Así como lo está haciendo aquí. Alguien diría que para qué. Y Luisinho dice que esto es muy importante. Porque es la fuerza. Un arco jamás se puede inclinar. En cambio si está recto. Posiblemente si se incline. A ver qué opina el primo. Vamos a ver. Eso es bastante bonito. Esas piedritas. Muy sencillo. Ahora. La de acá. Es para que no se olvide. Porque si uno lo deja para después. Se olvida. Vamos a poner esa contraflecha. Igual. Bueno. Alguien va a decir que esas piedras que. Pero sí. Inclusive en el techo. En la malla. También hay que ponerle muchas de estas piedritas. Que de hecho ya los venden en algunos lugares. De materiales para construcción. Son como unos pequeños volcancitos. Y ya los venden especiales para esto. Y ahí se quedan en el colado. Se levanta la malla. Y es para que el cemento entre abajo de la malla. Mire. Le puse ahí una contraflecha. Que son piedras primo. Le puse en cada varilla. Y ya aquí sí. Como una montañita. Mire ahí. Para que levante. Ahora vamos a verlo. Como debe ser. En todo su apogeo. Igual aquí. Esta contraflecha también sirve para que el cemento entre abajo de los estribos. Porque el primo dijo. Que si quedan de fuera los estribos. Pierde fuerza esta cadena. Así que también lo importante es levantarlos. Para que el cemento y la mezcla caiga abajo. Para que tape todo esto muy bien. Y tenga mayor fuerza. Bueno y como hemos dicho. A final de cuentas. Esto es bellísimo. Dice Luisinho. Ojalá que no lo fuéramos a colar. No porque me gustó como quedó. Así debe quedar. Me gustaría que quedara para la posteridad. Pero lo que sí va a quedar para la posteridad. Primeramente Dios. Es este video de triunfo. En donde Luisinho siguió todos los consejos del maestro genio. Del maestro primo. Y de todos los que le dijeron. Cómo se podía hacer este tipo de columpios. Es una resistencia muy importante. Y también Luisinho buscó. Videos tutoriales en YouTube. Porque ahí en YouTube hay dos videos. Solamente encontró dos. Y muy cortos. Uno eran dibujos animados. Y otro. Era una explicación que duraba solamente un minuto con 20 segundos. Así que Luisinho tuvo que ingeniárselas. Pero no decía cómo meterlos. Nada más se veía y había terminado. A Luisinho le encanta amarrar de más. Aquí se ve. Está explicando que él se amarra muy bien todo. Cada uno. No dejó ninguno sin amarrar. Porque él dice que algunos le dijeron que solamente se amarra uno por aquí. Y uno por allá. Y que de hecho a veces hasta tres sin amarrar. Y solamente dos o tres amarrados. Pero Luisinho dice. No, no, no. Yo quiero amarrar todas. Y cada una de estas varillas. Porque a mí me gusta todo bien seguro. Así que Luisinho se aventó. Como dijimos. Una obra de arte. Y nuevamente le brindamos otro aplauso. Claro que sí. Dos aplausos en este video para Luisinho. Se los merece. Ustedes ahí en su casa también aplaudanle por favor. Porque ahora sí se lo merece. Pero qué tal aquí con el viento. Ya va a empezar a colar Luisinho. Ah caray. Bueno. Este ya es otro sistema. Este ya es otra acción. Esto ya es otro nivel. Esto es otra cosa. Esto es otro rollo. Como diría Adal Ramones. A ver Luisinho. Ahora sí. Te damos permiso de que empieces a encajonar. Y ahí está ya el vecino. Disponible. Creo que se fue a bañar y a enchinar las pestañas. Porque quiere salir muy guapo. El vecino dice que. Él si no sale guapo. Ni para qué sale. Bueno Luisinho como salga. Él así es. Luisinho no es tan vanidoso. Porque la belleza ya se le fue. Muy bien Luisinho. Aquí nos está explicando lo que sigue. Tráete las otras tablas. Ahora sí Luisinho. Con confianza. Primeramente Dios. En el próximo video. Vamos a ver cómo se va a colar esto. Pero cuidado con el viento. Vecino. Venga por favor. Vecino. Venga por favor. Vecino. perform. Vecino. 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 Gracias.